Organizaciones, instituciones y el propio gobierno de Argentina respaldan el proyecto de interconexión eléctrica que presentó ENDE al país vecino, lo que permite iniciar la construcción de la línea de transmisión en agosto. El ministro de Energía, Rafael Alarcón, informaba que la obra estaría concluida en unos ocho meses. De este modo, Bolivia comenzará a exportar energía al mercado argentino desde mediados del próximo 2019. La audiencia pública se realizó el pasado 12 de julio en Tartagal. No hubo objeción más, al contrario, respaldo del gobierno argentino, de las organizaciones técnicas y del gobierno de Salta, y también de las organizaciones sociales. La empresa nacional de electricidad, ENDE, constituyó la filial ENDE Transmisión Argentina S.A. ETASA. Para construir la línea de transmisión, el proyecto tiene una extensión total de 166.3 kilómetros, de los cuales 46.3 kilómetros están en el lado boliviano y concluido. Mientras que 70 kilómetros en el país vecino. Según el ministro, en la actualidad las reservas de eléctrica están alrededor de 700 megavatios, una demanda de 1.500 megavatios y una oferta que supera los 2.200 megavatios, con la reciente incorporación de la planta solar de Iuni en el departamento de Potosí, que será inaugurada en las próximas semanas.